La abeja es muy importante para el ecosistema. La producción de la alimentación y la biodiversidad mundial depende de ella. En esta ocasión hemos visitado a un productor apícola que nos ha explicado detalladamente y claramente cuál es y en qué consiste la actividad, con el fuerte mensaje de que debemos cuidar a el insecto que protege nuestro medio ambiente. La abeja ya rompe su pelita y va a la cría y van poniendo polen cerca de la cría. Este es un apiario, el apiario es un lugar donde hay colmenas, acá donde llevamos adelante la producción, todo el trabajo que nosotros hacemos depende de esto y por supuesto nosotros no hacemos otro producto más que la miel. El gasto más grande es el trabajo de galpón que le decimos nosotros, es casi durante todo el año, el trabajo del galpón es donde pintas armas, armas marcos, pintas alza, vas preparando la cera, vas preparando todo para la próxima mielada. El trabajo consiste también en preparar alimento para las colmenas, medicamentos y le estamos ayudando con un polivitamínico también que va dentro del jarabe y entonces la abeja lo confunde con polen y ya empieza a poner cría, que después cuando abramos una colmena vamos a ver el resultado. ¿Se trabaja en lo que tiene que ver con la evolución, lo que tiene que ver con la genética? Sí, sí, mucho, mucho, por ejemplo, por suerte en los últimos años, yo hace justo este año cumplo la mayoría de edad, hace 18 años que estoy en la apicultura, pero bueno, nada que ver de cuando empezamos ahora, por suerte hemos tomado mucha conciencia y hemos cambiado mucho la genética. Esto es una cámara de cría y cuando te vas le haces un poquito de humo para que se tranquilice. Esto es una cámara de cría, cuando nosotros le ponemos miel, trabajamos con, esto se llama alzas melíferas, le empezamos a poner cuerpo de alza encima de la cámara de cría para que, por supuesto esto no tiene miel, porque quedó un poquito de miel para que ellas coman. Para que coman. Claro. Recién van a hacer miel cuando esté todo florecido, ahí es el momento de hacer miel. Pero bueno. ¿Cuál es miel de miel producir? Acá miel de alfalfa, todo multifloral. ¿Multifloral? Multifloral. Es muy raro encontrar acá a alguien que, algún productor que te venga a hablar para llevar colmenas al girasol. Viste, entonces ahí puedes hacer una miel monofloral, pero es más oscura. Lo que hacemos es sacarle este nylon, ahí le sacamos el alimentador y le vamos agregando cuerpo de alza, arriba, entonces la, claro, entonces hacen la miel ahí. Y lo que venimos a nosotros, después le hacemos humo, le hacemos humo, bajamos todas las abejas y nos llevamos el cuerpo de alza con la miel, lo cargamos y lo llevamos a la sal de extracción. Cuando en esta, que es la cámara melífera, son medias alzas, ahí, la miel llega a ese punto, ese punto quiere decir que está operculada, eso es miel operculada, entonces ya está madura, ahí ya la secaron y la puedes llevar a la sala de extracción, entonces después en la sala de extracción le rompemos el operculo y la extractamos. La reina está reconociendo la celda y ya a veces tenemos suerte la podemos ver poniendo huevos, pero bueno, esas son las encargadas del séquito, la limpian, le dan de comer porque la reina no puede comer sola. Ahí está, ahí puso, ¿lo vieron? Que puso el abdomen y tiró un huevito. Si vos ves, no hay ninguna flor y si no hay flor la reina no pone, las obreras no la obligan a que ponga huevos. Pero cuando nosotros le alimentamos, alimentamos en ese alimentador que le estamos dando sustituto de polen y le estamos dando alimento, entonces lo que hacemos nosotros es reemplazar, reemplazar a la naturaleza. Entonces la abeja interpreta que ya hay polen y ya hay un poco de néctar y la obliga reina que empieza a poner. Lo secreto del apicultor es mantener, por ejemplo, a la colonia lo más templada posible y tratar de engañarla antes de la floración, no sé si de engañarla, sino de hacerle creer que ya está próxima a la floración y agrandarla. ¿Por qué? Porque nosotros para fines de octubre y principios de noviembre ya tenemos que tener, por ejemplo, esta colmena tiene que tener más de 45.000 abejas, tiene que tener más de 45.000 abejas, entonces cuando se da una floración masiva del alfalfa, la mayoría de las abejas tienen que estar a disposición de la colonia para juntar néctar y transformarlo en miel. Ese es el secreto. Bueno, hay que empezar, por ejemplo, hay que empezar. Nosotros ya sabemos que en octubre, en octubre ya tiene que haber a fines de octubre 45.000 abejas y la cámara de cría tiene que tener de ahí hasta acá nueve marcos de cría. Uno ama esta actividad porque es una actividad en donde te demanda que vos tengas conocimiento, permanentemente tenés que estar actualizado y eso te obliga a que vos estés activo. Que te va a ir a buscar y te dice, acá te vengo a matar.